A 55 años de prisión fueron condenados Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis Rapalino García por el homicidio de dos menores de edad el 25 de julio del año 2021 en una finca en el corregimiento Los Venados. La Fiscalía Seccional Cesar obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis José Rapalino García por el homicidio de dos menores de edad. Los hechos se registraron el 25 de julio del año 2021 en una finca ubicada en el sector de Camperucho, zona rural del corregimiento Los Venados, jurisdicción del municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar. Según la investigación, los hoy condenados llegaron al lugar en horas de la madrugada e ingresaron de manera violenta preguntando por una persona y al no encontrarla, intimidaron con un arma cortopunzante a dos mujeres a quienes amenazaban con asesinarla. Ante esta situación, uno de los menores intentó defender a su progenitora, pero fue asesinado de varias puñaladas por uno de los sujetos. El otro menor intentó huir, pero también corrió la misma suerte que su hermano. En desarrollo de las audiencias, los victimarios se llenaron a los cargos que les atribuyó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo que le fueron imputados. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.